Música Hola que tal familia gamers Espero se encuentren muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno esta vez con un nuevo video Vamos a estar haciendo el sorteo Pues bueno voy a sacar 5 ganadores 3 de los que son de Youtube Y 2 de los que mas me apoyan en Facebook Bueno antes que nada pues muchas gracias Ya ustedes que ya llegamos a los 600 seguidores Cada vez se me hace un poquito mas facil Quiero decirles que dia a dia me esfuerzo Para subir mejor contenido para el canal Pues me esmero Yo se que a lo mejor mis videos No son de mucho desagrado a algunas personas Pero creanme que voy a ir mejorando poco a poco Bueno este es un proyecto de vida que tengo Y pues bueno Espero que despues en algun futuro Lleguemos a los 600k de seguidores Vale Pues bueno Nuevamente pues muchas gracias Me siento muy contento Porque dia a dia Pues me motivan bastante Con todo lo que hacen por mi Vale Y pues bueno Voy a estar sacando a 10 personas Y despues voy a estar sacando A los 3 ganadores del puro sorteo Poco a poco se van sumando mas Los que entran en el sorteo También decirles que si no están participando O no saben como participar Pues bueno Lo único que tienen que hacer Es seguirme en mis redes sociales Los links se los dejo en la descripción Una vez que lo hayan hecho Pues bueno Me mandan capturas a mi instagram Para que yo pueda comprobarlo Y ya me siguen Y mandarle yo su codigo personal Ese codigo personal Es obvio que siempre entra en los sorteos Que siempre hago Ya sea en cada pase de batalla O cada 100 seguidores Vale Pues bueno Yo desde un principio Dije que iba a sacar un sorteo Por cada 100 seguidores Y en total le esta dando 5 Por cada sorteo Así que pues bueno Yo les agradezco todo su apoyo Y pues en forma de agradecimiento Pues bueno Yo les regalo lo que mas puedo Vale Pues bueno Invitarlos igual que apoyen Para que tengan Bueno Esto pueda seguir creciendo Vale Pues bueno Vamos a sacar Los 10 La tortura de bastantes Que no quieren salir Entre los 10 primeros Pero bueno Así es esto Pero tenemos que hacerlo Vale Pues bueno Vamos a sacar el primero El primer eliminado Vale El primer eliminado es Luisillo Reyes Primer eliminado Vamos a sacar otro Me pongo nervioso Y eso que se que no voy a salir El segundo eliminado Es Viviana Martínez Segundo eliminado Vamos a sacar otro Ya casi se llena el topper De los sorteos El tercer eliminado es Osvaldo Hernández Osvaldo Hernández Vamos con el cuarto Vamos con el cuarto Erick Torres Erick Torres Pensé que era un amigo Que acabo de agregar Me dijo que lo metiera Allí en el sorteo Pues bueno A últimas horas Me mandó todo Y lo acabo de agregar Pero no Es otro Bueno Vamos a sacar El quinto eliminado El quinto eliminado Es Reyes Rodrigo Una disculpa hermano Así es El sorteo Eliminado Algunos sí lo reconozcan Vale El sexto eliminado El sexto eliminado Este Jan Carlos Siempre ha salido Casi todos mis sorteos Creo que nada más En puros eliminados El séptimo eliminado Es Nicole Manzano Nicole Manzano El octavo eliminado Leo Arevalo Apellidos medios extraños El penúltimo eliminado El último eliminado Antonio de la Cruz Eliminado Ya tiene bastante Que no lo he visto Activo No sé si todavía Está participando Pero bueno De todas maneras Es eliminado Antonio de la Cruz Y el último eliminado Vamos a Se cayó uno Perdón Ya Pues bueno Esperemos que no seas tú El eliminado Aquí va Vamos a ver Voy a tratar de no sacarte Del sorteo Pues bueno ya El último eliminado es Brian Martínez Eliminado Eliminado Tanto por ganar más seguidores Sino bueno También que no me vendrían tan mal Pero luego en forma de agradecimiento A ustedes Vale Pues bueno vamos a Vamos a sacar El primer ganador Es Erick Sánchez Ese lo acabo de agregar Ese rato No tiene ni 10 minutos Que lo agregué Pues bueno Primer ganador Erick Sánchez Vamos a Seguir con el sorteo Vamos a sacar El segundo El segundo Alberto Carrillo Segundo ganador Y el último Si no saliste No te preocupes Si aquí está O si no Pues en el otro sorteo Pero de que ganas Ganas No te preocupes Pues bueno Vamos a sacar El último ganador Y el último Ganador es Abraham Robles Abraham Robles Pues bueno Esas tres personitas Del sorteo Que se reporten Las dos que mencioné Del Paydox Igual que se reporten Pues bueno Otra vez Pues muchas gracias A ustedes Me motivan bastante Los quiero mucho Les mando muchos besos Y esperen el otro sorteo Que cada 100 seguidores O cada pase de batalla Hacemos sorteo Vale Pues bueno Los dejo Esperen otro video Voy a estar subiendo noticias Porque Es bueno Estoy recopilando noticias Para no subir Un video Cada noticia Vale Entonces voy a tratar De reunir Las más noticias Que tenga Y pues bueno Los subir en el próximo video Vale Pues nos vemos En otro video Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.